Y creo que es un gran avance para la zona, ya que teníamos que trasladarnos a 40 kilómetros para poder percibir nuestros haberes, y creo que también para las comunidades aborígenes es un gran avance, es algo que estaba pendiente del señor gobernador y creo que lo cumplió. Un detalle que nos llamó la atención justamente es que en la televisión que está en el cajero están las indicaciones para los originarios en su idioma. Sí, creo que esto es algo muy importante que se venía esperando, sobre todo de la parte de los hermanos aborígenes, ya que muchas veces van a Juárez y tienen que pedir ayuda al personal de seguridad o a otras personas que están esperando en el cajero. Y también creo que va a descomprimir muchísimo lo que es Ingeniero Juárez. Así que nosotros estamos muy agradecidos por esta obra. Como usted dijo recién, aparentemente es algo pequeño, pero para nosotros es muy, pero muy importante. Estamos muy, más que nada, contentos con este nuevo, con este cajero. Porque es un avance total, quizás no es la única solución, sino que vamos a seguir gestionando, quizás nuestro intendente va a seguir gestionando para que, porque hay otras necesidades también que es para beneficio de las comunidades. Y este es el primer paso, que es para el bien de las otras comunidades, que en la jurisdicción hay acá en Pozo de Mazo. Así que estamos contentos con este edificio del cajero, que es de mucho beneficio para nosotros. ¿Qué te parece que haya un cajero automático acá? Y una muy buena idea, una facilitación grande, porque no tengo que estar viajando, por ejemplo, Ingeniero Juárez, para ir a cobrar. Nos facilita mucho y menos gasto, particularmente en ocasiones como cuando llueve, por ejemplo. Nos facilita mucho el cajero en masa. Bueno, contame un poquito de tu escuela. Y tenemos tanto como turno tarde y mañana. A la mañana prácticamente, en mi caso, el superior, tenemos la parte de práctica. Todo lo que sea práctica, carpintería, electricidad, producción animal y vegetal. Y maquinaria también prácticamente, donde usamos el trastor y demás que nos capacitan los profesores. Y después a las tardes, clase bóblica, todo lo que sería parte escrita prácticamente. ¿Qué te parece a vos que haya una escuela técnica acá en masa? Y me parece muy bien. Es muy bueno que haya una escuela agrotécnica y la facilidad que nos da, porque nos enseñan prácticamente, creo que más que otras escuelas comunes. Porque no solamente, aparte de escribir, ponemos en práctica lo que podemos hacer.